Ya no necesito pedirte perdón, ya no necesito que vos me perdones, ya no necesito encontrarme con vos para decirte esto o lo otro, para reprocharte, para decirte gracias, para decirte te perdono, para decirte perdoname, porque se terminó, te solté. Cuando pasa esto, soltaste. Cuando vos ya no necesitas más perdonar o pedir perdón, cuando lo resolviste, cuando soltaste, soltaste desde el amor. Por supuesto que para llegar a esto tiene que haber un trabajo, tiene que haber un proceso, tiene que haber un intentar reparar el tejido herido, ¿no? Intentar perdonar, intentar, sí, mirá, causé daño, disculpame, perdón. No pude hacer otra cosa, lo único que pude hacerte es daño. Pero pase lo que pase, cuando vos sanás, ya no necesitas interactuar más, porque todo lo que tengas que perdonar, lo perdonaste. Todo lo que te tengan que perdonar, si vos hiciste lo posible, si vos cambiaste, si vos te transformaste, si vos te perdonaste, tu parte la cumpliste, ya está. Si la otra persona perdona, no perdona, te reconoce o toma conciencia de los errores cometidos, ya es un problema de la otra persona. Tu asunto es soltar, tu asunto es no más explicaciones. No necesito que me expliques nada, no necesito explicarte nada sobre mi vida. Te suelto, te dejo ir, te libero, te saco de mi mente, de mi corazón. Hice lo posible por cambiar, en su momento me equivoqué. Bueno, eso es producto de la ignorancia, porque los errores que cometemos los seres humanos, no es que los cometemos a propósito. Ninguna persona dice, bueno, ahora a propósito voy a arruinar mi relación de amor y voy a hacer sufrir a mi pareja. Eso no existe. Lo que pasa es que las decisiones que vamos tomando, las tendencias que vamos eligiendo en una relación, se transforman en tendencias tóxicas, destructivas, donde nos herimos. Y por supuesto, ahí hay algunas decisiones de, como vos me dijiste algo que me dolió, entonces yo voy a decir algo para que te duela. Entonces la raíz de todo es la ignorancia, es el ego, pero nadie a propósito destruye una relación de pareja que parece ir bien. Nadie se autodestruye la vida a propósito, simplemente se toman decisiones, se hacen cosas que nos llevan al abismo. Pero ya te solté, ya no necesito más de explicación, ya no necesito que me pidas perdón. ¿Cuánta gente sufriendo esperando? Rodrigo, quiero que vuelva mi ex y me pida perdón por todo el daño que me hizo, entonces yo ahí me sano. Bueno, no esperen nada, suelten. En todo caso, perdónense ustedes mismas, ustedes mismos, perdonen a la otra persona, transformense, transmuten, sigan el viaje de la vida. Si la otra persona reacciona y te pide perdón, facilita el proceso de bienestar de la otra persona. Pero cuando yo ya no necesito hablar más, decir más, es que sané. Mi vida está en otro lado, mi energía está en otro lado. Y con eso no estoy despreciando a un ex o a una ex o intentando que se sienta poca cosa porque yo soy muy importante y mi energía está en otro camino. No, simplemente te solté. Y simplemente espero que vos me sueltes y que seas feliz. Lo mismo, ¿no? Sin ego, sin ego, nos tenemos que soltar. Nuestro viaje en la vida juntos terminó. ¿Para qué seguir reprochando? ¿Para qué seguir culpando? Este tipo de, podemos decir, de podcast corto, tiene el objetivo de despertar. Porque a veces las personas hablan de despertar espiritual y hablan de señales, de síntomas, de una manera grandilocuente. Y quizá despertar se puede ver o se puede, digamos, vivir a través de cosas tan simples como esta. O sea, no van a bajar ángeles tocando la trompeta para que yo diga, bueno, estoy teniendo un despertar espiritual. Puede que sí te pase. A mí particularmente no me interesa ver ángeles bajando, tocando la trompeta del cielo. ¿Me entiendes? No me interesan los fuegos artificiales. Me interesa tener una buena vida, consciente de calidad, sanar, actuar con empatía, hacer lo mejor posible. En las cosas cotidianas, en las cosas de todos los días, en las cosas más comunes de todos los días, ¿no? Tenemos a alguien que fue nuestro gran amor, libremos a la persona. Vamos a facilitar que la persona esté bien. No pidamos más explicaciones. Ya está, la persona hizo lo que pudo. La persona hizo lo que pudo. Yo me equivoqué, hice lo que pude. Me equivoqué y causé daño. No, ese daño fue producto de la ignorancia, fue producto del ego. Ahora tengo que aprender porque voy a emprender un nuevo camino en la vida y no quiero causar daño a otra persona, a otro hombre o a otra mujer, lo que sea, ¿no? Lo que sea que te guste a vos que seguís estos videos míos. Ya no necesito explicación. Entonces, ahí uno sanó. Mientras uno necesita explicación, uno no sanó. Y saben lo que pasa? Uno recuerda el trauma todo el tiempo. Entonces cree que la solución al trauma es recordarlo todo el tiempo y que aparezca un ex y que se lamente y que se disculpe y que sufra y que se humille o que de verdad nos pida de todo corazón disculpa. Entonces, listo, ahí vamos a sanar. Y en su mayor parte es la energía del ego. Por supuesto, si vuelve un ex y dice, mira, de corazón, disculpame. Eso puede ayudar. Dicho desde el amor. Fantástico. Ahí no es ego, es amor. Pero cuando uno sana, ya está. No tenés que pedirme disculpas. No tenés que pedir perdón. Te solté. Te solté con amor desde el estado de conciencia de te perdono. Listo. No me debes nada. Espero que tengas buen karma. Espero que tengas buena vida. No que tengas una vida de mierda. Así como lo espero para mí. Entonces, ahí sana la persona. Ahí se sana. Cuando uno ya no espera nada, simplemente avanza en la vida. Y la vida es tan corta, es tan pequeña, dura 70, 80, 90 años. Mucha gente ni siquiera llega a los 70, 80 años. Muy poca gente llega a los 100 años. Bueno, de esa gente no todos llegan bien. Hay gente que llega con demencia, no puede caminar. La vida es corta. Tenemos vida y salud, salud mental, salud física, durante una parte de esa vida. No toda la vida. Ni siquiera toda la vida. Eso es muy raro. Entonces, vivamos la vida. Las cosas buenas que pueden venir a nuestra vida. Vamos a traer otras cosas, vivir otras experiencias. Entonces, si estamos en este estado de conciencia, por supuesto que no significa que no van a pasar cosas que no nos gustan en la vida. Claro que sí. De hecho, estoy hablando de la enfermedad y la muerte. Eso va a pasar. Pero todo es el plan de Dios. Porque todo es Dios. No hay nada que no sea Dios. Todo esto es una manifestación divina. Todo es perfecto. Incluso la enfermedad y la muerte en que usted diga, no, pero no es perfecto. Es terrible, Rodrigo. Claro, porque desde nuestro ego nos parece eso terrible. Desde nuestro ego. Desde la energía divina que somos, es un ciclo que se cumple. Es un regalo a la vida. No desperdiciemos la vida. Esperando que nos pidan perdón o lamentándonos o culpándonos o reviviendo el trauma todos los días. Todos los días. No lo puedo evitar, Rodrigo. Pero bueno, quizá esta conversación te despierte, te ayude. Un poquito así, chiquito. Un poquitito.